Hola que tal amigos de Extreme Base Audio Car, espero que se encuentren excelente y sean bienvenidos a la parte número 4 del proyecto Instalándole equipo de audio al Renault Steepway Y pues en este video amigos vamos a continuar con la fabricación de nuestro cajón Curve para los pequeños subwoofers de 6.5 pulgadas Y si no han visto los videos anteriores les recomiendo que los vean para que estén al tanto de este proyecto Y pues bueno amigos sin nada más que decir comencemos Voy a comenzar a realizar los orificios que serán para pasar el cable que van a ir hacia nuestros subwoofers Ya que quiero que quede una conexión directa desde el amplificador hasta los subwoofers Con eso puede ser que sea suficiente ya que queremos que nos quede totalmente al ras No queremos que quede muy flojo el cable ya que si no pues va a tener fuga de aire el cajón Y pues listo amigos ahí ya entro Ahora voy a realizar lo mismo con el siguiente orificio Listo y ya quedó ese otro lado Y pues ahora si amigos vamos a continuar a redondear las esquinas de la parte de atrás Aquí amigos iba a realizar los orificios para los subwoofers Pero me di cuenta que pues se veía como que era muy grande Ya que el manual nos dice que el orificio donde van los subwoofers Como pueden ver ahí está representado con la letra C Y nos dice que el orificio es de 159 milímetros Por lo cual primeramente me puse a hacer el orificio en otro MDF que no fuera en nuestro cajón Ya que como les menciono lo veía muy grande Y si en efecto el orificio hubiera quedado muy grande Y se hubiera echado a perder nuestro trabajo Y pues bueno amigos aquí queda de experiencia De que no hay que fiarse mucho de lo que dicen los manuales Si tenemos la forma de comprobarlo hay que hacerlo Y como me pasó esto pues se los comparto para que lo tengan en cuenta ustedes también Y pues en realidad el orificio que deben de llevar estos subwoofers son de aproximadamente 14.8 centímetros Que viene siendo prácticamente un centímetro menos Ya que como pueden ver ahí se nos hubieran ido los tornillos directamente Y pues no hubiera apretado nada Que bien que se me ocurrió primeramente verificar esa información Y pues bueno amigos continuemos a realizar los orificios ahora si en nuestro cajón ¡Suscríbete al canal! Bien amigos pues ahí ya quedaron los orificios donde van a entrar los pequeños subwoofers Ahora para que se vea más estético con la fresa Ravel Voy a realizar un rebaje en esta parte de aquí Para que pues al momento de colocar nuestro subwoofer Quede se puede decir al ras del MDF Y pues también le va a dar un poco más de estética Así es que continuemos Voy a medir la profundidad que necesito para realizar este rebaje Algo que hay que tener en cuenta amigos Es que si se va a forrar por ejemplo con fieltro acústico o con vinil Tenemos también que tener en cuenta que el fieltro acústico y el vinil Ocupan un cierto espacio Así es que también lo tenemos que considerar Ya que si no, no va a entrar bien nuestro subwoofer Y listo Ahora nuestros pequeños subwoofers ya quedan totalmente al ras del MDF ¿A poco no le da mejor estética amigos? ¿O ustedes qué opinan? Ahora para el acabado estético de nuestro pequeño cajoncito Va a ser algo sencillo se puede decir Lo vamos a forrar de fieltro acústico color negro Igualito al tono que tiene en la cajuela Y también amigos Para el port de entonación Voy a utilizar una pintura en aerosol color rojo Ya que el Steve Way es de color rojo Listo amigos Como pueden ver ahí ya quedó listo Con la pura pintura adquirió un buen brillo Pero también amigos Le voy a aplicar un poco de transparente Y veamos si podemos sacarle más brillo a esa pintura Y bien amigos Ahí ya le apliqué tres capas de transparente Y efectivamente pues si agarró un poco más de brillo Como se podrán dar cuenta De hecho es justo lo que yo andaba buscando Que brillara mucho el port de entonación Para resaltar estas curvas Que conforman el port Solamente pues con pintura en aerosol Y transparente Como pueden ver se ve hasta el reflejo en la parte de atrás Una vez listo nuestro port Vamos a continuar a realizar un corte con el router En la parte de abajo del cajón Ya que esta línea nos va a servir también Al momento de forrar el cajón Y una vez listo amigos Ahora si comencemos a forrar Nuestro pequeño cajón Voy a comenzar a aplicar pegamento de contacto En ambas superficies Tanto en el fieltro acústico Y en nuestro cajón Recuerden amigos Que el pegamento de contacto Tenemos que aplicarlo forzasamente En ambas superficies Y también tenemos que esperar Aproximadamente unos 5 minutos Dependiendo de la cantidad que se aplique Ya que de lo contrario No va a pegar bien También voy a tratar de aplicar bien En esas líneas que hicimos En el port Ya que si recuerdan Esas líneas las hicimos Para que nos fuera de ayuda Al momento de cortar Nuestro fieltro acústico En lo que forramos el cajón Amigos Aprovecho para mencionarles Que yo al momento De diseñar este cajón Tenía algunas dudas En cuanto a la elaboración De este cajón Ya que pues tenía Algunos temores Se puede decir Que por ejemplo Cuando ya estuviera Casi terminando el cajón Se me rompiera el MDF Y pues eso Anteriormente me detenía A fabricar un cajón Curve Y pues ahorita Como pueden ver Ya casi está listo Todo salió bien Claro aún falta mejorar Aún más En cuanto a los acabados estéticos Pero pues ahí vamos tratando De mejorar Cada día más Y bueno amigos Les cuento esto Porque Si ustedes tienen en mente Realizar algún cajón acústico Que lo vean Algo complicado Pero en realidad Les gusta Les recomiendo Que intenten fabricarlo Ya que de esa manera Podrán saber Si en realidad Pues les va a salir bien Su cajón O pues no tan bien Pero estoy 100% seguro Que si ustedes En verdad se lo proponen Van a poder realizar Ese cajón acústico Que tanto les gustaría tener Y también algo Muy importante amigos Que en el proceso De fabricación Van a ir aprendiendo Cosas nuevas Que les van a servir En futuros proyectos E ir mejorando Cada vez más También al momento De que ustedes Muestren sus cajones acústicos Tendrán la satisfacción De que ustedes mismos Realizaron ese trabajo Y pues bueno amigos Espero que este consejo Les sirva Y continuemos Ahora que ya está listo El cajón Vamos a comenzar A conectar Nuestros subwoofers Con estas terminales Que se necesitan Para su instalación Y el cable Que estoy utilizando Es de la marca Sky High Car Audio 100% de cobre Para obtener Los mejores resultados Posibles También voy a ponerle Estos termofits Para darle Una mayor estética A nuestra instalación Y aislar mejor Las terminales En la parte Donde pusimos Dos cables Ahora si amigos Vamos a conectar Los subwoofers Para la instalación De estos subwoofers Voy a realizar Una instalación En paralelo Eso quiere decir Que positivo Con positivo Y negativo Con negativo De esa manera Como nuestros subwoofers Son doble bobina De 4 ohms Nos van a quedar Cada uno A 2 ohms Y al conectar Ambos subwoofers En nuestro amplificador Clase D Nos va a quedar A 1 ohms Y aquí ya tenemos A ambos subwoofers Listos Ahora vamos a ponerlos En el cajón Cada vez amigos Estamos más cerca De poder escuchar Bass No me lo van a creer Amigos Pero yo ya tenía Muchísimo tiempo Sin traer equipo De audio En mi automóvil Ya llevaba Aproximadamente Como un año Imagínense Que difícil Es eso Casi un año Sin bass Y pues al fin Voy a traer Nuevamente Un equipo De audio Aunque sea chico Pero Pues va a ser Mejor que nada Así es que ya se imaginarán Amigos Las ganas que tengo Ya de instalar Este cajoncito Inmety We about to turn the net If you put the net We about to turn the net We about to turn the net We about to turn the net Y una vez atornillados nuestros dos subwoofers, nuestro cajón ya está listo. Y bueno amigos, este es el resultado de la fabricación de nuestro pequeño cajón Curve. Si el video les gustó por favor dejen su pulgar arriba y también háganme saber en los comentarios que opinan acerca de este pequeño cajón que fabricamos. Suscríbete si quieres ver más videos de CarAudio ya que en el próximo video vamos a poner a sonar a estos pequeños subwoofers en este cajón. Es más amigos, como ya estoy ansioso de poner a sonar a estos pequeños subwoofers, ¿qué les parece si llegando a los 1700 likes subo el video del demo de estos subwoofers en el cajón? Así es que dejen su pulgar arriba para poder subir el video lo antes posible. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video con más Audiocar. Adiós. Adiós.